Este es un 2011 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un suspensión delantera de tipo Multilink, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, sistema de anclaje y amarras para silla de bebé ISOFIX, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, y este vehículo tiene menos de 53 mil millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.